¡Suscríbete al canal! Gracias a la aplicación de la ley habilitante aprobada por el Congreso venezolano, el jefe de Estado Nicolás Maduro cuenta con facultades de establecer durante un año una serie de mecanismos amparados por la Constitución para garantizar el derecho a los ciudadanos de contar con bienes y servicios a precios justos. Esta primera fase de ofensiva de fiscalización y regulación ha obtenido importantes alcances contra el remarcaje y precios especulativos. La historia económica de nuestro país, primera vez en base a la ley y a una acción muy firme del gobierno y del Estado, logramos regularizar hacia abajo. Ahora estamos en la fase de consolidar la regularización hacia abajo de los precios de todos los bienes, productos y rubros que se mueven en la economía venezolana. De todos, absolutamente de todos. Se había desatado una dinámica económica de una burbuja expansiva, de una inflación inducida de los precios de todas las cadenas económicas del país. De todas, absolutamente. El presidente Maduro anunció el decreto especial de control y regulación de los arrendamientos vinculados al comercio en todo el país. Hasta tanto se establezca una ley que permita organizar dichos cánones según su área. Entre ellos no se podrá exceder de 250 bolívares por metro cuadrado, lo que es equivalente a cerca de 40 dólares por metro cuadrado. Un régimen transitorio de protección a los arrendatarios de inmuebles destinados al desempeño de actividades comerciales, industriales o de producción regulado en el presente decreto, hasta tanto se dicte un régimen definitivo, justo y equitativo mediante el respectivo decreto con rango, valor y fuerza de ley en el marco de la ley habilitante otorgada al presidente de la República para legislar en materias estratégicas para el desarrollo económico y la lucha contra la especulación y la corrupción. Lanzo este decreto porque es todo urgente, mientras establecemos una ley que regularice todo esto y permita que se desaten las fuerzas productivas sanas de la nación. Dicha acción se desprende de las experiencias obtenidas por el Ejecutivo venezolano al ensamblar un registro único de pequeños y medianos comerciantes, medida diseñada por el Estado para identificar las necesidades del sector y apoyar la consolidación del comercio justo, logrando determinar irregularidades por parte de los arrendatarios de establecimientos, almacenes, galpones y negocios asentados en centros comerciales.